¡Una llamada de emergencia de ratoncín! ¡Debo llegar rápido! ¿Ah? ¿Quién hizo esto? ¿Hacia dónde va? ¡Oye! ¡Mono Latrón! ¿Qué estás haciendo? ¡Devuélveme el atravieso! ¡Está rota! ¡Hola, señor mecánico! ¡Mire mi camión de bomberos! ¡La pipa está rota! ¡De acuerdo! ¡No se preocupe! ¡Deme un minuto! ¡Le daré una nueva! ¡Wow! ¡Está genial! ¡Gracias, amigo! ¡Salvaste mi puesto! ¡Hazlape al malvado mono! ¡No se preocupen! ¡No nos hará más problema!